Grupo Cero Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel Protagonista El dinero ¿Cómo plantear el asunto del dinero? Mi economía es relativamente mediocre ya que no puedo asegurar de ninguna manera poder utilizar antes de morirme 20, 30 millones de euros en una de mis películas que no lo sé, ya se lo he dicho mi economía es mediocre Interlocutor pero usted gana mucho dinero Protagonista Sí, eso en un cierto sentido es verdadero Interlocutor ¿Y en algún sentido es falso? Protagonista No Pero el sentido se hace falso cada vez que lo pienso verdadero Interlocutor Pero en la vida común no pasan esas cosas Protagonista ¿Y qué cosas pasan en la vida común? Interlocutor ¿Me está tomando un examen? ¿Y quién se cree que es? Protagonista Mire Cuando usted se pone así Yo pienso que soy su madre o alguna novia drogadita que usted alimenta con su semen Interlocutor Bueno No se ponga así Yo solo le pregunté si usted tenía alguna opinión sobre su propia persona Protagonista Opinión sobre mí mismo yo no tengo ninguna Sobre mi persona Sobre mi persona yo solo tengo certezas Nací más o menos Crecí mal y ahora vivo peor Sin dudas Sin sentimientos Se lo digo fríamente Nací más o menos Crecí mal y ahora vivo peor No tengo nada que cuidar Y en verdad nada perdí Pero me pasó que nunca tuve nada Interlocutor En la última frase se emocionó notablemente al borde del llanto Protagonista ¿Pero usted se está haciendo el tonto? Interlocutor Bueno, un poco tonto soy Sacando un revólver de su bolsillo Desde los primeros momentos del encuentro Podría haberlo matado Y sin embargo preferí escucharle Un poco tonto soy ¿Pero usted a qué se refería? Protagonista Me refería a que nunca tuve nada Sin segundas intenciones Nunca nada Interlocutor Ah, pobre Siempre fue pobre Protagonista Más o menos Llegué a ser muy rico Y todavía algo lo soy Pero nunca tuve nada Interlocutor Neurótico Neurótico Habrá tenido mucha neurosis Ganaba mucho dinero y lo despilfarraba Protagonista Para nada Yo nunca despilfarré el dinero Lo invertía en otras vidas que la mía Así llevé cultura a los lugares donde no existía Interlocutor Interlocutor ¿Que se gastaba todo lo que ganaba en versitos? Protagonista Todo en versitos no También compraba putas Pero el resto Todo el resto Sí, en versitos Interlocutor Solo en eso ¿Sólo en eso? Protagonista Dígame ¿Usted necesita para vivir algo más que versitos y putas? Interlocutor Tengo una familia O una moral En ciertos aspectos soy algo religioso Amo por sobre todas las cosas mi rostro reflejado en un espejo Quedo como extasiada En éxtasis ¿Entiende? Protagonista ¿Eh? Señor Pero usted Entonces Es un pajero Se ama a sí mismo Interlocutor Un poco pajero somos todos Pero yo quiero preguntarle ¿Quién ama a su cuerpo? ¿Acaso todavía tiene madre? ¿O está a la espera de que algún amante extraviada ame su cuerpo? La verdad no entiendo lo que me dice Protagonista Claro En lo que yo digo No hay nada para entender Hablo No exactamente para decir algo en concreto Hablo para hablar Para practicar la única posibilidad humana para el hombre Hablar Con otros hombres Otros mundos Otros pensamientos Interlocutor No será un poeta Protagonista ¿Por qué me pregunta eso? ¿En esta ciudad está prohibido ser poeta? Interlocutor No Le pregunté por su manera de hablar En su manera de hablar es como si no existiera ninguna realidad Protagonista ¿Cómo que no existe ninguna realidad en mi manera de hablar? Existe la realidad de las palabras que es la única realidad posible para el hombre ¿Y ahora qué le pasa? Interlocutor Casi nada Me quedé pensando en lo que usted decía Protagonista Eso es imposible Interlocutor No se haga el inteligente ¿Qué cosa es imposible? Protagonista Pensar sin hablar Interlocutor No llego a saberlo exactamente Vivo con una mujer que dice que vivo con ella Y mi psicoanalista dice que yo vivo con mi madre Protagonista ¿Pero cómo? ¿Usted no dice nada? Interlocutor Mi madre está muerta Y los psicoanalistas no hablan Es por eso que conozco muy poco de mi propia vida Protagonista Todo el mundo vive Pero nadie sabe por qué vive de esa manera Con ese estilo Interlocutor Yo a veces sé lo que quiero Protagonista ¿Y consigue algo sabiendo lo que quiere? Interlocutor Casi nada Protagonista Y con esos resultados Sigue sabiendo lo que quiere Interlocutor Para nada Hoy día vivo en el aire Cualquier brisa pequeña El olor de un perfume La sonrisa de una mujer Me llevan de aquí para allá Protagonista Y usted No hace nada Interlocutor ¿Qué quiere que haga? Yo me dejo llevar No me resisto No pienso De vez en cuando como algún bocado De vez en cuando como algún bocado Duermo Me baño Hago el amor Escribo Pero no me divierto nunca Protagonista Yo divertirme Me divierto siempre Interlocutor ¿Mujeres? Protagonista Almas Estaciones de trenes Caminatas por el mar Lujos y belleza Hombres Y también Mujeres Interlocutor Usted es un poco raro Protagonista Y usted Hubiera preferido Que le contara Los detalles Del último polvo Del último poema Interlocutor Tal vez tenga algo de razón El alma en libertad No la soporto Pero a decir verdad Me gusta el alma Y a veces Hasta tengo una Cuando viene encadenada La consistencia material Y finita de mi cuerpo Perdón Tal vez Estoy exagerando Protagonista ¿Qué es la vida Si no una exageración? Interlocutor Míreme a mí Yo fui portero De un prostíbulo Y ahora Soy un empresario De los grandes Y todo lo conseguí De manera legal Con mi trabajo Con mi inteligencia ¿Entiende? Protagonista Sí Entiendo Pero me pregunto Si con su manera De pensar Se puede o no Producir dinero Yo pienso Con su permiso Que si todo lo que tengo Lo conseguí yo solo Sin la ayuda de nadie Debe ser muy poco Lo que tengo Interlocutor No sé Si está hablando de mí Pero me toca lo que dice Yo por ejemplo Todo lo conseguí Con otros compañeros Hombres Mujeres Jefes Maestros Amigos Pero el problema Es que yo me sentía solo Estaba acompañado Y hasta protegido Pero me sentía solo En un desierto Abandonado Casi sin agua Protagonista Pero no estaba solo Lo que pasa Es que usted Debe haber trabajado En alguna época De su vida De líder Interlocutor ¿Yo? De líder Protagonista Sí Usted es un líder Fuerte Hermoso Delicado Sus modales Al principio Llamaban la atención Del público Y periodistas Le requerían Y usted Tal cual un líder Siempre conformaba Con alguna cosita A unos Y a otros Interlocutor Yo Líder No lo puedo creer Yo siempre fue Un niño tímido Apocado Crecí entre las burlas Tenaces de mis compañericos Que me toqueteaban Un poquito Mucho No se animaban Y me llamaban Maricón Protagonista Gritando Escúcheme bien Escúcheme bien Y qué poder Y qué poder tendrá Para venir a interrumpir Mis recuerdos Y quién soy yo Entonces Que estoy al lado De persona tan poderosa Protagonista Perdone que le contradiga Pero el que está A su servicio Soy yo Usted Debe ser el poderoso Interlocutor Eso de que usted Es el que está A mi servicio Eso lo vamos a discutir Que soy yo Un ¿Qué soy yo? Un enfermo mental Un inválido Mi madre siempre Me trató como Un idiota Un niño Pero disminuido Y hoy día Cuando de tanto en tanto Resucita Me mira con ternura maternal Y me dice Eres tonto hijo Qué tonto que eres Protagonista Y usted no le dice nada Interlocutor Cuando se pone muy pesada Algo le digo Tonta serás tú Que ya estás muerta Y eso en verdad Me tranquiliza Y ahora ¿Por qué me pone esa cara? ¿Qué pasa? ¿Usted no tuvo madre? Protagonista Seguramente Debo haber nacido De una madre y un padre Interlocutor No sé si usted puede escuchar Lo que usted mismo dijo Protagonista No me diga Que los empleados públicos Son psicólogos Usted podría matarme Si se le ocurriera Pero yo podría ofenderme Interlocutor Y si se ofende ¿Qué hará el señorito? Protagonista Le ruego que sea respetuoso Con sus semejantes Y no lo olvide Usted es un líder Pero yo soy médico Letrado Artista Poeta Amante incansable Y se puede decir Y se puede decir Que algo hago Por la humanidad En general Interlocutor Espero que no se haya ofendido Y me permita preguntarle ¿Qué hace tan cerca de mí Un ser tan encumbrado En el conocimiento? El mejor especialista Del espíritu ¿Qué hace al lado mío? Protagonista No sé Eso debería saberle usted Que fue el que me contrató Algún motivo tendría Interlocutor No puedo recordar Ningún motivo Que me llevara A contratarlo Y por otra parte Como no recuerdo Del todo mi identidad Tampoco puedo recordar La enfermedad Que padezco O que padecía Estoy algo perdido Protagonista Tal vez tenga deseos De curarse Interlocutor Para nada Me prefiero perdido Buscando nada Y encontrando Tampoco Protagonista ¿Y no tiene pensado Enamorarse? Atarse a un destino Que no es el suyo? Interlocutor Escúchame Buen hombre Yo Ya vivo enamorado Pero en este momento De mi vida Prefiero conocer La libertad Protagonista ¿La libertad De quién? ¿De qué hay que liberarse? ¿Qué quiere decir Conocer la libertad Para un hombre Cerca de los 70 años? Interlocutor ¿Y ahora qué le pasa? ¿Por qué motivo Me recuerda mi edad? ¿No le alcanza Con la suya? Gracias 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 Amén.